esa es hola hola mi gente muy buenas bonito continuo con que nos vas a deleitar en esta ocasión vamos a preparar unos cangrejos al ajillo monstruosos riquísimos super que chévere esos cangrejos al ajillo que te vas a chupar y te vas a lamer los carapachos ingredientes para esos cangrejos al ajillo tengo cangrejos bien lavaditos impecables brillando para que te quede perfecta esa canción no es cierto tengo lo principal ajo en pepa picado bien pequeñito lo más que pueda explicar tengo cebolla perla también picadita tengo perejil picadito tengo pimientos picaditos tengo dos limones porque le voy a extraer el jugo de limón tengo mantequilla para ese refrito tengo sal comino pimienta picante adicional tengo una copa de vino ay 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 y una cerveza le voy a agregar todos esos ingredientes para esos cangrejos al ajillo salgan ay 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 de rechupete bueno ya están contados los ingredientes arrancamos con la receta vamos a empezar desde cero para que te comas la película completita con todos los juguetes vamos a ponerle mantequilla wow diluimos la mantequilla esa es esa es vamos a agregarle un toque de sal wow un toque de pimienta picante un toque de comino esa es suficiente ¿no? suficiente veníamos una vez que se diluyó la mantequilla fuego lento ahí suficiente fuego lento y empezamos a agregarle nuestros ingredientes primero voy a tirarle la cebolla perla picadita y vamos luego vamos a tirarle los ajos picados mira esa belleza ay 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 wow wow que ricura que va a quedar esos cangrejos al ajillo comete la película completita con todos los juguetes comparte el video regálame ese like para que ya pues los prepares tú mismo ¿no es cierto? esa es vamos hasta ahí esa es luego que ya empieza a cristalizarse este ajo y la cebolla perla vamos a tirarle pimiento picado también bien picadito ¿no es cierto? y un toque de perejil un toque de perejil y empezamos a menearlo que se siga meneando esa es ahora mira comete la película completita los cangrejos van a ir crudos crudos completamente ¿no es cierto? van a ir crudos vamos a agregar los cangrejos desde ya para que se sigan hirviendo se sigan cocinando sancochando junto con el refrito los tiramos de una vez ¿eh? así los acomodamos bien bonitos así ahora mira de hacia arriba los cangrejos también ¿no? esa es ¿cuánto dices que había ron? se los va a tapar tapémoslo tapémoslo bajémosle un poquito el fuego que se me haga fuego lento ahí ¿ya? una vez cristalizado solito está solo con la mantequilla sal comino pimienta picante le hemos echado cebolla perla picadita ajo y pepa picado perejil picado ¿no es cierto? hemos puesto los cangrejos y los tapamos en el fondo va a seguir el refrito va a seguir cristalizándose dejémoslo ahí un ratito fuego lento vamos a agregarle el jugo de dos limones ¿sí? vamos a agregar el jugo de dos limones vamos a agregarlo un poquito ¿sí? pero con cariño con cariño para que no se desintegren los cangrejos no se desbaraten ahí no le he echado todavía el vino ni la cerveza ¿por qué? porque necesito que el refrito siga cristalizándose y los cangrejos ya vayan sacochándose volvemos a tapar y lo dejamos tapadito bajándole el fuego que siga ahí esa es el refrito se sigue todavía cristalizando en este momento voy a proceder a agregarle ya un toque de vidrio blanco a mi preparación de estos ricos y los esos cangrejos mira que ricura ahora si full volumen que se cocine ya mire esa belleza wow y le voy a agregar un ají entero a mi preparación para que ponga un poquito de picante que no le gusta el picante no le ponga mira ahí lo ponga está partido sí pero entero y le voy a poner un toque de cerveza un toque de cerveza esa es y lo volvemos a tapar porque ahora si la cocción es tapada acuérdate que los cangrejos están crudos están crudos tienen que cocinarse esperemos unos minutos para que ya pues se cocinen nuestros cangrejos esa es mire esa belleza como nos va quedando las meñadas suaves acuérdate que el cangrejo es un crustáceo que si lo manipulas muy fuerte lo quiebras lo utilizas le sacas las patitas y ya pues mira como está saliendo la grasita de ese cangrejo dejémoslo ahí tapémoslo otro ratito más y no te me desconectes dejémoslo ahí tapémoslo un ratito más mira listo y preparado apagamos están listos y preparados ya me los voy a sacar unos cuantos para servírmelos en este momento no es cierto wow belleza mayonesa mire esas ricuras bonito pauteño ha sido fácil y sencillo claro pues con esta receta monstruosa que no nos guardamos ni un secreto monstruosa estas preparaciones no monstruosa estas preparaciones y bonito pauteño acá en España Italia donde puede encontrar esos cangrejos monstruosos fácil y sencillo las conchas del negro llega llévate a mi cangrejo en la página las conchas del negro mira esa ricura wow belleza mayonesa no para chuparte los dedos como te dije al comienzo del video belleza mayonesa elegancia la de Francia esa es para los que quieran preparar compartan la receta en su perfil y ya pues lo preparan ahora una cosita en este video lo aclaro las recetas que yo hago son para compartir con mis seguidores son para compartir ¿no es cierto? algunas personas vienen entre semana quiero cangrejo al ajillo no está en nuestro menú no está en nuestro menú ¿no es cierto? entonces pilimosca vamos al peón nos vemos mi gente bendiciones hasta el próximo video